materials . . . . . . . . . Vale, hay que escapar. ¡Contacto! Está ahí delante. En esa palmera de ahí. Vale, no sé si ha levantado la mano o no. Lo veo ponerse... Vale, sí ha levantado la mano. Pero está claro que están por aquí delante. A los heridos se les puede arrastrar. ¿Ves algo? ¡Vale! Estoy quedando sin batería. Tiene que pisar. Estoy quedando sin batería. ¿Estás rafada? Sí. ¡Vale! ¡Vale! Aquí enlace 1. Adelante, mando. Cambio. Aquí enlace 1 para mando. Nosotros no tenemos contacto con la compañía 2. Estamos en movimiento para atacar la frontera. Cambio. Me parece que la unidad 3 parece que ha tomado la frontera. Me parece que la unidad 3 parece que ha tomado la frontera. Yo creo que deberíamos ir hasta casi la carretera y luego para allá. ¡Vale! ¡Ahora, ahora, listo! ¿Ahora? Sí, sí. Avanzan por la línea de palmeras por la que estáis vosotros. Cambio. Ok. ¡Boscoso! 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 Aquí enlace 1 para mando. Adelante. Cambio. Esto es un A1000. En A1000 si tú puedes decir lo que quieras. Enlace 1 recibido. Estamos en pleno combate. Cambio. Gracias. Enlace 1 para mando, enlace 1 para mando, interrogo, ¿seguimos atacando o replegamos a base principal? Cambio. Injotés para escuadra, Injotés para escuadra, el mando nos ordena volver al punto de extracción para volver a la base principal, cambio. Aquí Injotés para toda la escuadra, nos dice el mando que tenemos que intentar evitar el contacto enemigo, cambio. Rocky, retrocedemos por donde hemos venido. ¿Eso es que están disparando a moro? Vale, ha caído moro. Negativo, estoy detrás de moro, pero no veo nada de cambio. Dame cobertura. Que venga el médico ya, que venga el médico hacia donde están los disparos, cambio. Espera, espera, Warrior, espera. Que solo he visto los disparos, pero no quien. Vale, repito, moro curado. Vamos, vamos. Vale, 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 vale. No sé si le he disparado al que ya estaba muerto o a otro. Vale, han matado quien me ha matado. Ah, pues entonces sí. Vale, sí que lo he eliminado. Pasa médico y cúralo. Vale. Enlace 1 para mando, enlace 1 para mando. ¿Me puedes especificar dónde está el punto de evacuación nuestro, cambio? Enlace 1 para mando recibido. Nos dirigimos hacia el camino norte para extracción, cambio. Entonces tú has matado al que tenía el pañuelo rojo delante tuyo. Yo me he matado a uno. Esto es abracio tú. 5-3 para escuadra. El vehículo de extracción está en el camino aproximadamente a unos 80 metros, cambio. Vamos. Mire que es seré. Vamos, 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 vamos. Espera, espera un momento. ¿Qué quiere que lo tomamos en marcha? ¿Eh? ¿Algarte? Vamos, vamos, así como... Ya. Claro. Tenemos que ir a relevar a los de la tercera, ¿vale? ¿Eh? Cuando lleguéis les decís que sois sus relevos y que se replieguen a base. ¿Y ellos dónde están? Estamos aquí. O sea que con que salgáis por ahí, por donde está el chiquillo, en diagonal, a unos 100 metros en diagonal, los tenéis ahí. Ya veréis la línea de banderas que hay, que es nuestra frontera. ¿Vale? Los vais a relevar a ellos de momento, ¿vale? Para que ellos se replieguen. Injotez para mando, Injotez para mando. La frontera está siendo atacada. La frontera está siendo atacada, cambio. Vale. Pero lo que sepas que no me has dado. Vale, vale, no, pero no, pero es que te... Da igual, tío. Aquí es cuadra uno para mando. Necesitamos refuerzos en frontera, cambio. Aquí en Injotez tengo contacto intenso en la bandera 5. Contacto intenso en la bandera 5. Hay que acelerarse. La frontera 5 Conoctada. Hay que acelerarse. Y ya que acelerarse. Hemos clashed la trontera. Tengo que acelerar. Hemos clas en la bandera 5. Y ya que acelerar. Te acelerar. Lebo que acelerar. Enjotez pauta. Tengo que acelerar. Cabe acelerar. ah 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 Aquí en hot deck estoy intentando atacarles por su retaguardia, cambio. Vamos, que no he pegado ni un tiro con la escopeta. ¿Vosotros habéis...? El médico eres tú, tú de los últimos. ¿Eh? Sí. La misión se supone que es tumbar las banderas. Yo creo que lo que debíamos hacer es ir primero a por las cinco, que tiene que ser la que esté más abajo, y de ahí avanzando hacia arriba. A ver cómo entramos ahora ahí. No, no. Tengo que llevar cuidado con la retaguardia. Exacto. esta toca moro no, pero va un pantalón corto, eh si, porque ese es mas chulo que nadie hay alguno en pantalón corto, si y va a ver que cada uno ya es como corre este fuerte llega, eh vamos por aquí necesito uno que se quede Manolo yo voy a seguir avanzando por aquí entonces vamos los tres porque si va el médico aquí contigo van tres por adentro espera, espera, se va, se va pero ya va, va si no, si me siguen disparando lo que pasa es que no llega, no es esa que acaba de llegar de rebote está un poco lejos recibido moro, tenemos al menos a tres que nos están vigilando también me faltan unos pocos metros muy buena moro enlace 1 en combate enlace 1 en combate ¡Gracias! Tengo uno en línea pero demasiado lejos Vale, se echa para atrás Moro, ¿cómo está el que tenéis aquí delante? ¿Sabéis dónde está el que ha matado a Warrior? Me he sacatado, me he sacatado Tienes que eliminar Moro, moro, moro Enlace uno para mando, estamos en combate en la frontera enemiga, cambios ¿En serio? ¿Quiere que nos retiremos a la base avanzada otra vez? Enlace uno para mando, interrobo, ¿cuál es el propósito de retirarnos a la base avanzada? Cambio Injotez para mando, o sea, escuadra uno para mando, nos están diciendo los del bando contrario que ha acabado la partida, confirmen por favor Escuadra uno para mando, escuadra uno para mando, escuadra uno para mando, el bando contrario se está retirando la partida, cambios Entonces, ¿la partida se ha terminado? Sí, hombre, yo he escuchado por radio y me han dicho eso, eh Sí, han dicho de parar la partida Nosotros nos está diciendo que vayamos a municionar para hacer otra misión, pero vamos Pero vamos, si todo el mundo de los vuestros se está yendo Pero vamos, si todo el mundo de los vuestros se está yendo Y te han tirado, si iba a disparar yo estaba justamente con el que estaba de amarillo al lado Pues no lo he visto Cuando yo te estaba diciendo igual, cuando yo estaba disparando, estaba justo ahí, yo te estaba haciendo un juego de cobertura para encontrar Pues yo a los que estaban delante no lo veía, yo solo veía lo veía Se ha llevado un susto Este que estaba aquí, estaba allí Y claro, yo me subía ahí y de repente lo escucho más o más al lado ¡Papá, le veo otro tiro, otro tiro! Estaba tocando la ropa Ya veo un bote De uno en uno ¿Pasámoslo otra vez? No, tú no Vamos, hay que llegar hasta la bandera ¡Mira, mira, mira! ¡Vienen por detrás! ¡Vienen por detrás! ¡Vienen por detrás! ¡Vale! Por los dos lados ¡Vamos a trincherarnos dentro! ¡Vienen por los dos lados! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto parece la guerra civil Estos corriendo unos para otros Están por ahí ¡Vale! ¡Vamos, quiero! ¡Vamos, es después! ¡Vamos, pa' ¡Adiós, gente! ¡Vimos aquí! ¡Halo! ¡Oh! 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 ¡Vale? ¡Oh! ¡Oh!